Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya injuria, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, Maestro, que no busque que yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dándose recibe, perdonándose es perdonado, muriéndose resucita a la vida eterna. Amén.